Hoy tenemos como invitado Antonio El Potro Álvarez, pelotero, fue hasta hace poco jugador de las Águilas del Zulia, cantante, artista y ahora es candidato a alcalde por el Partido Socialista Unido de Venezuela en el municipio Sucre del estado Miranda. Le damos la bienvenida Antonio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias Vladimir, encantado de estar aquí contigo porque esta conversación la comenzamos ¿Hace cuánto Vladimir? Hace mucho tiempo, unos cuantos años ya que no conversábamos Antonio. Ahora en esa época chicos, tú estabas dedicado a tu carrera deportiva, ya eras artista también. Pero hablamos de los temas que competen, de política bastante. ¿Desde cuándo eras tu chavista Antonio? Imagínate, desde que en el 2001, eso era un sentimiento, el sentimiento que despertó Hugo Chávez a Venezuela, el Hugo Chávez redentor de los pobres, Hugo Chávez el que tomó en cuenta a las personas que estaban excluidas, que tenían necesidades realmente y que de una otra manera, yo vengo de allí, yo vengo de una familia humilde. ¿Dónde naciste tú, Potro? Aquí en Caracas, aquí en Caracas. ¿Tu vida dónde se desarrolló? Entre los teques, Caracas, Estados Unidos, luego a partir de los 16 años, recuerda que firmé con la organización de los Piratas de Pittsburgh, llegué a Grandes Ligas, he recorrido el mundo entre la música y el béisbol y que cuando tú me hablas, cuando doy un paso al frente para apoyar el proyecto de Hugo Chávez, que no era Hugo Chávez, que era el proyecto de la mayoría de un pueblo que sigue exigiendo mejoras, sigue exigiendo respuesta inmediata a las necesidades, pero noté algo bien particular y bien extraño y bien, vamos a llamarlo preocupante para el país, cuando vi dentro de los centros deportivos, en específico los estadios de béisbol, que lo agarraron para sumarse a un golpe de Estado, metieron la política dentro de los estadios de béisbol y siempre le hago la denuncia al señor Ramón Guillermo Adeleo, porque lo llamo siempre con nombre y apellido, cuando le di el paso al frente, donde se estaba sumando a un golpe de Estado, donde estaba dejando a más de 3.200 personas. Él era presidente de la liga de béisbol, dejó sin trabajo, Vladimir, a 3.200 personas, empleos directos e indirectos. Oye, por cierto, Potro, ¿qué se siente el estar frente a un pitcher, por ejemplo, que tiene un buen récord de ponche, que tiene una recta muy dura, que tiene, digamos, un swing difícil de batear, que tiene un lanzamiento difícil de batear, y tener las gradas en contra, cuando tienes, y de repente estás con tu equipo, pero tienes las gradas en contra, te están gritando, te están hostigando, ¿qué se siente? ¿Cuál es el estado de un pelotero en esa situación, Che? La concentración, la disciplina, eso que te da el béisbol, esa herramienta que te da la concentración de realizar tu trabajo, que es más, se puede aplicar hoy mismo. ¿Te llegaste a ponchar por una situación de esa? No, para nada. ¿No te afectaba? No, no, no. Y di muchos honrones, muchos honrones también lo di en esa situación. Yo era el, soy el tipo de pelotero que me gustan los turnos importantes. Hay dos tipos de peloteros, hay uno que, noveno in, dosado, bases llenas, y estás prevenido y le estás diciendo, ojalá que se ponche ese para que no me tome el turno, o que no me llegue el turno a mí. No, yo soy diferente, yo quiero que me llegue ese turno, quiero tener la oportunidad, no creo en la suerte, Vladimir, creo en la oportunidad que te presenta la vida, y cuán preparado tú estés para ella. Ocariz, Carlos, Ocariz es un pinche difícil. Lo que pasa es que hablar de Carlos como persona, no, pero si... Me refiero como político, como rival, que vas a tener ahora en una elección, como contendor. Fíjate, y no es mi contendor, ni mi enemigo. Mi enemigo es lo que él está dejando, la inseguridad, el problema de basura, la vialidad, el problema del agua. Múltiples desaciertos que tuvo en su desgobierno, que están afectando directamente a las personas que hacen vida en el municipio de Sucre. ¿Qué le reconoce en su trabajo? Porque fíjate que él dice... ¿Qué le reconozco? Bueno, el marketing que tiene de las vallas, eso sí es... ¿Cuántas vallas tiene? No, la que yo he visto, una, bueno, yo no sé cuántas. ¿Cuántas? No las he contado, pero yo no sé si de petares. Pero si hay que ver una que dicen una obra cada ocho horas. Una obra cada ocho horas. Mira, yo estoy claro que cada ocho horas que pase ese desgobierno en el municipio de Sucre es peor. ¿Por qué? Porque no hay una gestión para ayudar. ¿Por qué contigo sería mejor que con él, que tú no tienes experiencia política? Porque trae mi experiencia política. Hay que tener experiencia política para darle respuesta a Vladimir, respuestas inmediatas a las necesidades del pueblo. Hay que tener experiencia. Hay que tener experiencia, agarrar yo de hace tres, cuatro días, llegar a comunidades y llegar a urbanizaciones, la inseguridad, poner puntos de control, trabajar de la mano con el gobierno central, porque están totalmente divorciados. El gobernador del estado de Miranda y el alcalde del municipio de Sucre está divorciado de las políticas de estado. Y ahí es donde traigo yo una solución concreta al problema. ¿Ese divorcio es culpa de Capriles o es culpa del gobierno central? ¿O es culpa de París? Ese divorcio que hay entre las políticas del estado y... Compadre, pero si usted ve, Vladi, tú ves la campaña todos los días, los recursos que están haciendo todos los días, los golpes de estado, el desconocer las instituciones, cantar fraude en las elecciones, llamar a la calle, llamar a la anarquía, llamar a la violencia. Nosotros promovemos la paz, Vladimir. Yo creo en la paz y creo en un sistema, creo que un alcalde como el municipio de Sucre debe trabajar de la mano con el gobierno central. Nosotros debemos tener más patrullas, más presencia policial. ¿Cómo la va a traer el potro Álvarez? Pues tengo que trabajar de la mano con el ministro de exterior y justicia y para llevar la policía nacional. Yo les garantizo triplicar los funcionarios, las patrullas, el constante patrullaje que necesitan, tanto las urbanizaciones como San Blas, Carpintero, la Suiza, José Félix, infinidad de palo verde. No hay presencia policial.